En una conferencia de prensa matutina que brindó el presidente Andrés Manuel López Obrador, este 7 de febrero desde el Palacio Nacional de México, el reportero de Milenio Televisión, Pedro Domínguez, le preguntó su opinión sobre la crisis que se está viviendo en Perú, donde la oposición ya está maniobrando para intentar destituir nuevamente al presidente Pedro Castillo Terrones, quien hizo una renovación de su equipo de trabajo para enfrentar estas maniobras en intentar salvar a su gobierno. En esa línea, el reportero también le preguntó a AMLO si su gobierno estaría en comunicación con el gobierno del presidente Castillo para ampliar la ayuda o asesoría que estaba brindándole el gobierno mexicano ante la crisis peruana. Al respecto, López Obrador señaló que es respetuoso con las decisiones que se estén tomando en otros países, pero es evidente que el conservadurismo está haciendo labor en contra del gobierno legal y legítimamente constituido de Perú, donde ganó el presidente Castillo tras la decisión de los peruanos. Según AMLO, los conservadores son igual en todos lados, unos más burdos, otros más hipócritas, que solo son demócratas cuando les conviene. Pero no es posible que se lleven a cabo elecciones en el Perú y luego a tan solo seis meses desde que Castillo asumió el gobierno intenten destituirlo. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador criticó que a pesar de los cambios que el presidente peruano hizo en sus gabinetes, de inmediato saliera una protesta en todos los medios. Una situación que el presidente mexicano comparó con la colección de figuritas para los álbumes, porque cuando ve la situación de otros países, son situaciones que vienen repitiéndose en cada país, incluso en el suyo, lo que le hace sentir que ya tiene esa figurita en su álbum. Buenos días, presidente. Pedro Domínguez de Milenio. Preguntarle su opinión sobre la crisis que se está viviendo en Perú, en donde la oposición ya está maniobrando para intentar destituir nuevamente al presidente Castillo, quien justamente hizo una renovación de su equipo de trabajo para enfrentar estas maniobras e intentar salvar a su gobierno. Preguntarle su opinión al respecto y si su gobierno, si México estaría reforzando, estaría en comunicación con el gobierno del presidente Castillo para ampliar la ayuda o la asesoría que estaba dando su gobierno al gobierno de Perú frente a esta crisis puntualmente, presidente. Pues nosotros somos respetuosos de las decisiones que se están tomando en otros países, pero es evidente que el conservadurismo está haciendo labor en contra del gobierno legal, legítimamente constituido, ganó el presidente Castillo. Así lo decidieron los peruanos, pero los conservadores son iguales en todos lados, unos más burdos, otros más hipócritas, son demócratas cuando les conviene. ¿Cómo es posible que se lleven a cabo elecciones? Hace seis meses que toma por eso y ya intentan destituirlo. Hizo cambios en su gabinete hace tres o cuatro días y de inmediato salió una protesta en todos los medios. Esto es como cuando coleccionábamos figuritas de los álbumes. Así me pasa a veces cuando veo lo que está pasando en otros países. Ya nada más digo, esta ya la tengo. Este, porque se repite. ¿Y tú, qué opinas del pronunciamiento del presidente de México Andrés Manuel López Obrador tras la reciente crisis política en el Perú? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Hasta la próxima.